Siempre es importante ganar, pero estamos solo concentrados en el tema de la preparación. Cuando llega el partido contra Barça, seguro que vamos a estar a tope, pero todavía tenemos mucho que trabajar. Estamos concentrados solo en los entrenamientos y eso es lo que tenemos que pensar. El partido cuando viene, va a venir. El partido cuando viene, va a venir.